Nosotros hemos recorrido España de norte a sur, de este a oeste y hemos siempre encontrado una colonia chilena constructiva, una colonia chilena positiva y eso a nosotros nos da una gran fuerza para poder mirar el futuro y este futuro del 2013 con una mayor, yo diría, perspectiva para salir, yo pienso, con los primeros brotes verdes no el año, fines del próximo año y principios del 14 pero de todas maneras una feliz navidad y un año nuevo lleno, lleno de felicidad.